Ya me olvidaba, ¿sabes? Nunca sé qué sacar aquí, bro. Lo voy a sacar a la taza. Aquí lo podiste. Bro. Eso vino al cuadro. Te la compro, pero está feo, ¿eh? Está feo, ¿eh? Sí, pero el estrella que te grabó. ¿Por qué te ibas a sacar piedra igual? Sí, ya vi. Ser demasiado borracho como para saber. ¡Tiene pieza! ¡Tiene pieza, J! ¡Yes! ¡Yo, yo, yo! ¡No pienso en nada, a mí de hecho me la chupo estoy viendo que soy un cabrón y un hijo de puta, pero hermano, el mundo en verdad ya no me preocupa. La casa es mi parque y mi parque se vuelve churruca, así que voy de churruca, y luego, luego, hablamos cuando quiero, de segundo en segundo está primero, es el cuento del rapero, pista, pista, yo primero. No quiero nada más que dinero, me sale caro que comer todos los días, profecías, te cuento lo que quiero, no te cuento tonterías, las dudas hablan porquerías, la mentira es mentira y la verdad depende de la perspectiva. Cambio! ¡Yo! ¡Yo! Me preocupa aquí oír pa' tu nuca, yo soy un preocupa porque rompo tu puerta, tu sonrisa muerta y la suerte que te busca. ¡Yo! ¡Yo! Te meto por toda tu escuadra, de la cual la ve tan como un puto cuchar. ¡Yo! Te veo vivo y lo pinto con foscas, te la grabo como rosca, tu mierda vas pa' las moscas. ¡Yo! ¡Yo! Me he sabido que los dientes son los niños finos pero los dientes muy largos, así bien calla, vas pa' fuera cuando quiero, ya te lo dije antes, eso no es ir primero, esto es rapear y ala. Yo he sacado las alas pa' volar y encontrar tesoros en coordenadas, pero, ¿no? Estoy volando solo por mis ganas de ganar, y no tengo pero aún así nadie gana. ¡Dios! Estás volando como Ícaro, yo vuelo y rompo laro, pavos y cual sea John Williams son. ¡Dios! Voy a Coruña y salgo en la NBA que soy un pelícano. Yo no sé que serás culo con mis bandas. A estas guarras son parras, no le llaman ni canor Tengo bandas en el horno, se la caliento cual porno y me dicen mi calor Si, si, mi calor, pero hermano, la verdad para mi que no eres tan grande Es punto y aparte, siempre hablando del baloncesto Pues juega al Vázquez y los vídeos del compare Flow, el compare, el no te compare Tengo flow con mis compadres, este flow sale por cifres Te mando contra los por cifres, la tina te finas en gold diners TIEMPO Acabó sim, empieza sim, 4x4, libre Tres, con un vasón, profeo Yo, yo, yo Que se suce la gente Como dice, 9, 2, 1, tiempo Entro con la mente en blanco y este mente en blanco Yo tengo el rap bueno siempre y siempre los penebrango Como abuja, tu rumas la truja y te está matando Ten cuidado con brujas que domino sus comandos Yo salgo todos los sábados hasta que se acaba el mundo y se bajan mis párpados La aguja no se enhebra por la tensión Yo fumando kanami con hanami tanatos Con hanami tanatos Te metes en mi cama y mis dramas ya más callan todo Porque estoy mirando el techo sin papármelo Tengo que empaparme y sacar el rap del Lord El rap del Lord no me vale el rap del Lord Porque, brother, yo soy cote He sacado los nuevos Deluxe Ahora muere Y luego te vives, oh, maricón Que lo que más me gusta es masticar tu corazón Eres cote con Deluxe Yo soy hermos guantes En los parques juntas siempre los Yo rapeo guapo, primo Y soy como el boss Y rapeo todo primo, primo Y te lo tiro en dos Tú eres más de beatmow, yo de beatmow No es lo mismo, se llama hip hop Para afuera, soy más listo, no inteligente Aunque el bien te va pa' tu menisco Yo dices que no soy hip hop Pero normal que te pises No escucho ni comises Esquivo cinco mises Normal que mises sin confías en el ritmo Neto, esos hip hop sign no vices Eres mucho miseria Pues tira pa' la iglesia Y yo fumando porros de nubes Droga de Malasia Y mi beti A mí no me haces gracia Es tu eutanausia Voy a causar hemorragias Yo ¿Quieres droga de Malasia? Yo la pierdo ensay Le doy beso a Melisa Mi rap es como bueno Y siempre es como el imperio persa Tú la piensas Mi estilo son dos líneas Son dos líneas Vea por otra Porque está bañado en mierda Mi hierba va bajo Cleopatra Compadre Tu mente está rota Y la mía es la del jota Por tanto es más grande Yo Sabes que mi puño pesa Cleopatra Primo bajo al pulgar A Julio César Yo Y hasta creo que tengo una mentalidad muy fina Porque confucio piensa Y claro Claro que piensa sobre bases Y hace que se acabe siempre Que lo piense en el examen Pero es mi plan B Soy confucio Pero más sucio Que limpio Loco De coro todas las frases Tiempo ¡Tiempo! ¡Un aplauso! En la tercera batalla de cuartos, Jota, sí, previsto, cuidado, ¡prestamos! ¡Nos esperamos! Tenemos ahora... ¡3, 2, 1! ¡Jota, un fuerte ruido para Sí!